Seguramente te has preguntado, ¿Ultrasonido para gallina? Y si, aunque usted no lo crea, cuando una mujer está embarazada que le ponen el aparatito aquí para hacer el ultrasonido en la panza para verle el bebé que está por dentro, pero uno dice, ok, está bien, pero ¿una gallina? ¿Cómo podemos hacerle un ultrasonido a la gallina? Aunque no lo crea, si fue posible, si es posible y siempre ha sido posible Entonces, para ver el bebé en el vientre de la mujer, usan el ultrasonido para ver por dentro cómo está el bebé Pero en una gallina, ¿cómo le vamos a hacer a una gallina? Es muy fácil, como se hacía antes, era cosa de tener un huevo y una lámpara Un poquito de oscuridad y se hacía la magia Solo era cosa de poner el huevo en la oscuridad y colocarles la lámpara Así Y adentro se miraba lo que era la formación del polluelo En este caso vemos que la gallina no está embarazada O más bien, sí está embarazada, pero apenas tiene como dos semanas de embarazo Porque todavía no se logra ver el polluelo adentro del huevo Así es que, si usted no lo sabía, de esta manera se le hacía el ultrasonido a las gallinas ¿Y tú? ¿Alguna vez lo hiciste?